El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Bienvenidos, aquí están las noticias de www.deporteandotv.com y el canal 104 de Claro Televisión. Doña Elena, ¿cómo está usted? Alejo bien, con un poco de gripa, pero pues usted no tiene la culpa. La culpa es del clima, que está así increíble. A propósito de clima, donde hay un magnífico clima es en los Juegos Bolivarianos, en Santa Marta, con la participación rizaldense, porque desde el primer día Sara López y Camilo Cardona empezaron su cosecha de medallas para la delegación colombiana. El equipo colombiano con tres medallas de oro de un total de cuatro disputadas este domingo domina la competición de tiro con arco de los decimoctavos Juegos Bolivarianos tras la primera jornada de esta disciplina celebrada en el Estadio Parque La Equidad de Santa Marta. La pereirana campeona mundial Sara López Bueno dominó de principio a fin la prueba en la modalidad de 50 metros compuesto femenino y con 703 puntos aseguró su primer oro en estas justas. La plata fue para su compatriota Alejandra Usquiano con 690, mientras que en el tercer lugar finalizó Nora Valdés con 683, ambas de Colombia. Quiero cerrar como se debe este año y voy a hacer todo mi esfuerzo por poder hacerlo, aunque el clima nos está golpeando bastante, pero lo hemos hecho con mucho amor y sabemos que hemos subido mucho. Me alegra mucho porque veo mucho público, es de las pocas veces que hemos tenido público en tiro con arco y la gente está muy contenta, nos conocen, saben quiénes somos y pues es como subir mucho más ese ánimo que tenemos. Me siento muy contenta y el apoyo de verdad nos ayuda a sentir muy bien. En 50 metros compuesto masculino, las dos rondas de 36 disparos estuvieron bastante parejas, pero al final el riseraldense Camilo Cardona consiguió el metal dorado con 701 puntos, el salvadoreño Miguel Beliz obtuvo la plata con 699 puntos y el chileno Alejandro Martín ganó el bronce con 696 puntos. Este martes, en el cuarto día de competencias, tanto Sara como Camilo vuelven a la acción con la ronda olímpica en la modalidad de arco compuesto, ambos clasificados a semifinales en busca de nuevas medallas doradas para Colombia. Y no olvidamos el deporte del boxeo con nuestra representante Jenny Marcela Arias, quien venció en su primer combate por decisión unánime a la ecuatoriana María José Palacios Espinosa en el cuadrilátero del Coliseo de Gaira. Ahora está a la espera de su próximo rival a enfrentar el martes a las 6 y 45 en busca de la final por el oro. Y los deportistas de Caldas no se quedan atrás, también empezaron a aportar medallas al seleccionado colombiano. El corredor ganó ayer la prueba de downhill en la pista Mamacana de Santa Marta. La plata fue para Perú y el bronce para Ecuador. El también manizaleño Steven Ceballos se quedó sin podio. En el descenso se le salió la cadena y perdió tiempo. Rafa, hermano de Marcelo, máximo exponente de esta disciplina en el país y Latinoamérica, ganó este año en los Panamericanos en Paipa, Boyacá. Caldas suma su primera medalla en las justas. El departamento tiene 8 atletas en los Juegos Bolivarianos. En la modalidad olímpica del tiro con arco, por supuesto, las medallas siguieron cosechándose para Colombia. Los arqueros colombianos tuvieron en un día gris brillante participación. Lograron el campeonato en las cuatro modalidades que concluyeron este martes en el estadio Parque La Equidad de Santa Marta. Así, Camilo Cardona y Sara López sellaban los metales en individual y por equipos, dejando en alto la representación regional en el equipo nacional. Colombia no para de ganar medallas doradas en las justas deportivas. Al cierre de competencias de este martes, suma 40 metales de oro, 7 de ellas conseguidas por el tiro con arco, que con Sara López y Camilo Cardona está aportando en la versión 18 de los Juegos Bolivarianos una buena cuota de medallas. Aunque Sara López y Camilo ya habían conseguido medallas en los 50 metros, arco compuesto individual, este martes ayudaron a sus equipos a conquistar nuevos metales. El equipo integrado por Sara López, Alejandra Usquiano y Nora Valdés demostraron el recorrido en la gran final y registraron 228 sobre 224 de Venezuela para colgarse así el oro bolivariano. En compuesto masculino, los varones no se quedaron atrás. El equipo comandado por Camilo Cardona se fue por la dorada a una distancia de 50 metros. En la gran final ante Guatemala se llevó el campeonato con un 229-179. Y para seguir hablando de los Juegos Bolivarianos que se realizan en las ciudades de Santa Marta, Cali y Bogotá, el bolo y el judo aportaron medallas por parte del departamento de Risaralda. La jornada fue de nuevo brillante para el seleccionado colombiano que participa en los Juegos Deportivos Bolivarianos en Santa Marta. Y una vez más los deportistas risaraldenses hicieron su aporte. El primero fue por parte de los tiradores con arco que se colgaron tres medallas de oro con Sara López y Camilo Cardona en ronda olímpica, donde volvieron a lo más alto del podio y la tripleta se completó con el oro en equipo mixto en la misma modalidad. Los reconocimientos bolicheros de Risaralda pusieron su granito de arena con una nueva medalla de oro para la tricolor, con Juliana Franco, que en la subsede de Cali se colgó el metal dorado tras conseguir una serie de 1.374 puntos que le avalieron para llegar al primer lugar. En esta competencia la quinina Clara Juliana Guerrero ocupó la quinta casilla y finalmente el aporte de Risaralda se cerró con el aporte del yudoka Jorge González, quien formó parte del equipo nacional que se quedó con la medalla de oro en esta modalidad. Varios deportistas risaraldenses siguen esperando su turno para defender los colores de Colombia, que sigue siendo el líder en la tabla de medallería del certamen bolivariano. Por supuesto que el ciclismo del departamento de Caldas también dijo presente en los Juegos Bolivarianos en la delegación de Colombia. El ciclista de Zupia Caldas, Carlos Mario Ramírez, pedaleó por el oro en la contrarreloj individual de los Juegos Bolivarianos. En un trayecto de 37 kilómetros, el ciclista caldense se ajustó bien a los tiempos y a lo proyectado por la selección Colombia de este deporte, que escogió los mejores del CRI a nivel nacional para ocupar los puestos de privilegio en la competencia. Rodrigo Contreras y Carlos Mario Ramírez, este último ganador además de la última etapa del Clásico RCN y multicampeón en varias Clásicas Nacionales. En el trayecto, Contreras se impuso por una diferencia mínima, mientras que el Cundinamarqués llegó a los 44 minutos con 23 segundos. Carlos pasó la línea a los 45 minutos en un trayecto de 37 kilómetros, donde la salida y la llegada fue la bomba azúcar de Santa Marta. Ramírez llegó tranquilo al lugar de competencia, se organizó e hizo la entrada en calor para luego emprender el Camino de la Plata, que suma en la medallería colombiana una más en la lista, que supera a las 120. Las más recientes medallas fueron conseguidas este jueves en triatlón y bolo. La jornada dejó dos podiums para los deportistas del G Cafetero con dos medallas y dos llegadas a los podiums de dos damas, una del departamento de Caldas y otra de Risaralda. La caldense María Alejandra Vargas se colgó la plata en el triatlón, competencia que se realizó en la Bahía de Santa Marta en la mañana del día jueves. Vargas partió como una de las favoritas del evento y así lo ratificó, convirtiéndose en la primera colombiana en subir al podium en esta difícil disciplina deportiva. Ya en la subsede de la ciudad de Cali, la risaldense Juliana Franco volvió a repetir podium, esta vez ocupó la tercera casilla, colgándose la medalla de bronce junto a Clara Juliana Guerrero en la modalidad de duplas. Tanto Caldas como Risaralda siguen aportando medallas en los Juegos Bolivarianos en cuanto a la delegación colombiana se refiere. Los Juegos seguirán hasta el 25 en Santa Marta, Cali y Bogotá. El acto de proclamación del deportista del año 2016 tendrá su acto el próximo lunes en Manizales. Con la ceremonia que se realizará en el auditorio de la Universidad Nacional a Corcaldas, se pondrá al día con los deportistas del departamento que no habían recibido sus reconocimientos del año 2016. Es porque lo estamos haciendo a esta altura, porque lamentablemente estas instituciones como la nuestra, a la que ustedes pertenecen, pues no tienen los recursos y lamentablemente pues hay que esperar que la mano amiga se haga presente como efectivamente ahorita la tenemos de parte de la Secretaría de Deportes del departamento y también de la Gobernación de Caldas. A Corcaldas se ha preocupado porque los mejores deportistas no solo en Manizales, sino también de los municipios, sean reconocidos por sus logros. La Orada fue un municipio bien importante para la participación en este deporte de un equipo que se fue consolidando, fue logrando con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la empresa privada, hacer un equipo interesante y que ha dicho sí a la presencia. Estamos tratando de que efectivamente para esa exaltación, el día lunes 20 de noviembre, se cuente con el patrocinio de las entidades que estuvieron al lado de ellos, llámese Sortear, la Industrial y Corea de Caldas y la Alcaldía de la Dorada, para que los deportistas todos puedan venir a recibir este trofeo. En la ceremonia de exaltación de los mejores deportistas de 2016, se premiará a quienes por sus logros consiguieron dejar el nombre de Caldas en lo más alto. A propósito, el departamento de Caldas se jugará la final de fútbol de este departamento. Esto se hará en los municipios de Manzanares y Pensilvania. Este fin de semana se realizarán las finales departamentales de fútbol, las cuales tendrán por sede cuatro municipios del oriente de Caldas. La gobernación apoya y acompaña las competencias. Realmente es una actividad supremamente importante, es una actividad que fue programada desde el inicio del año directamente con la Liga de Fútbol y su equipo de trabajo en esta final. Concentraremos cuatro municipios, estamos hablando de ellos Filadelfia, Pácora, Manzanares y Pensilvania. Tendremos finales en la categoría de mayores, categoría juvenil, categoría infantil y también tendremos rama femenina. Manzanares abre las finales de fútbol de Caldas desde este viernes 17 de noviembre. Allí se enfrentarán en la categoría mayores Neira, Zupia, Chinchiná y el anfitrión, en búsqueda del trofeo de campeón. Las competencias cuentan con el apoyo de la administración departamental. La Secretaría de Deportes se vincula con su equipo de trabajo, los licenciados que tenemos en nuestros municipios, pero además estamos aportando a cada final tres millones y medio que estarán dedicados exclusivamente a la alimentación y al hospedaje de nuestros deportistas. Es decir, que estamos vinculados de lleno con este evento, pero adicional vamos a hacer presencia física con el equipo de trabajo de la Secretaría en cada uno de estos municipios, iniciando desde mañana con la inauguración de la final de Manzanares a las 11 de la mañana y clausurando este fin de semana ya la final de Pensilvania en horas de la tarde. Las autoridades invitan a los habitantes de los municipios del Oriente de Caldas a acompañar las competencias. Lo que permitimos allí en el fin de semana es la integración de las personas de cada uno de los municipios a través de una fiesta deportiva, por eso haremos presencia, además que es importante que en el encuentro subregional estaremos también con el señor gobernador. En las categorías juvenil y femenino, las finales se realizarán desde el 24 al 26 de noviembre en el municipio de Filadelfia. Don Alejandro, usted me dice Doña Elena y yo me digo Don Alejandro, lo vi muy concentrado viendo un partido de voleibol. Anoche, un partidazo donde la selección colombiana femenina disputaba la medalla de oro frente a la representación de República Dominicana, la actual campeona. Un gran partido, desafortunadamente las colombianas no pudieron, a propósito de una representación de una risaldense en el equipo colombiano. Ya estaremos hablando e ilustrándoles qué fue lo que pasó en ese partido donde Colombia alcanzó la medalla de plata. Nosotros vamos a unos mensajes, ya estamos con ustedes aquí en las noticias de www.deporteandotv.com Secretos de un verdadero ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Encuentras todo lo que tú sueñas, cuadro, radio y la televisión Dices, formadores de la voz ¡Suscríbete al canal! 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 RON DE ALTURA AGUAS MANANTIALES RON VIEJO DE CALDAS Es producido con aguas totalmente puras Que brotan de nuestros propios bosques Cada botella contiene este legado del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio de bebidas en bregates a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Música y deporte para el planeta Música y deporte para el planeta Impulsa el territorio de las oportunidades Ha suministrado créditos para la ejecución de obras de infraestructura educativa Vial, alcantarillado y redes de apoducto en los municipios de Caldas Inficaldas, gobierno de Caldas, territorio de oportunidades Vial, alcantarillado y redes de apoducto en los municipios de Caldas Regresamos a las noticias de DeporteandoTV.com Y Canal 104 de Claro Televisión El mundo del forrismo Viene tomando otra vez fuerza Después de sentir un poco de vacío En la participación regional Ni en Caldas, Rizeralda, pero sí en Quindío Qué bueno por el Quindío Porque esto es un deporte visualmente muy hermoso Ellos participaron en el campeonato nacional En el Interclubes de Porrismo Y se llevaron en primer lugar El club Black Panthers All Stars de Quindío Fue campeón del torneo nacional Interclubes de Porrismo Que tuvo como sede la ciudad de Cali Y que contó con la participación De equipos grandes del Valle del Cauca Cauca, Bogotá y Antioquia 30 competidores de este club Se dieron cita en el evento Donde la técnica, la acrobacia, la gimnasia La dificultad y las ganas Fueron los principales factores De las diferentes rutinas Entre los mejores equipos participantes El club Cuyabro no tuvo deducciones En la parte acrobática Contaron con una rutina llena de gimnasia técnica Y de gran dificultad Movimientos muy sólidos Y acrobacias con mucho riesgo El podio lo complementaron En el segundo puesto BCA All Stars de Bogotá Y tercer lugar para Cali Sports Quienes fueron los anfitriones De esta competencia Este club lleva 15 años En funcionamiento Y luego de un alto trabajo Hoy se están viendo los resultados Ahora están en la tarea De buscar patrocinios Para estar en la próxima competencia En el 2018 en México Para representar no solo a la región Sino también al país Vamos al deporte universitario A propósito La UTP Universidad Tecnológica de Pereira Se quedó con el título nacional En fútbol En este campeonato nacional El selectivo masculino De la Universidad Tecnológica De Pereira UTP Alcanzó por tercera vez El título del torneo Nacional Universitario De fútbol Para funcionarios docentes Y administrativos En la categoría Master Sub-45 Realizado en la ciudad De Medellín El equipo pereirano Venció en la final A la Universidad del Cauca Por 2 a 1 El combinado En la tecnológica Terminó invicto En el torneo En primera fase Empataron 0 a 0 Con la Universidad de Amazonía De Florencia Luego 2 a 0 A la Universidad Mariana De Pasto Y por la mínima diferencia A la Universidad del Cauca Equipo que más tarde Vencerían en la gran final En la semifinal Se llevaron el triunfo 3 a 1 Ante la Universidad Mariana A quien ya habían vencido El equipo de la capital Luis Araldese Que contó con 13 jugadores Hicieron valer En condición de Bicampeones nacionales Títulos obtenidos Durante los años 2014 en Pereira Y 2015 En la ciudad de Armenia Y en TV También lograron Una destacada participación Muy bien Por los muchachos De las universidades Y que sigan adelante Nosotros nos vamos Estaremos con ustedes Y las noticias De www.deporteandotv.com La próxima semana En este gran resumen Feliz fin de semana Para todos Hasta luego ¡Gracias!